Plus Ultra MX, que tal amigos, venimos aquí al Monumento de la Revolución como pueden ver, se pusieron los Reyes Magos también acá vamos a ver los diferentes escenarios que tienen acá acuállame, miren, esto está tradicional vamos para acá vamos para acá para ver que hay hay una de Toy Story hay otro, vamos a ver de qué es todo esto lleva a cabo en la escenarada de aquí del Monumento de la Revolución hoy hay otro vamos a ver las tres secciones hay tres secciones vamos a ver las tres secciones vamos a ver las tres secciones se pone muy parejo esto vamos a ver las tres secciones vamos a ver las tres secciones I can see it in your eyes Cause they never to tell me lies I can feel that party shake And if we feel that You never know Never let it be ¡Suscríbete al canal!